Y me ofreció que me iba a tirar para los rieles y después delante de la gente lo niega. Si es un verdadero hombre, mantiene su palabra y dice, le voy a tirar para los rieles, le voy a tirar para los rieles. Pero cuando salió todo el mundo en defensa mía, entonces él dice que no dijo nada. Entonces salen los machos que sostienen al poder. Porque entonces sostienen su palabra, si me va a tirar para los rieles, que sostenga su palabra. Y le diga a los demás, sí, le voy a tirar para los rieles. ¿Y la persona que le dijo que le iba a tirar a los rieles era representante del metro? No, no, un muchacho que tenía una fanela ahí de Maduro. Pero él llamó a los del metro. Llamó a los del metro, pero los del metro no dejaron que pasara nada. Yo no estaba ya agrediendo a nadie. Me ofreció que me iba a lanzar a los rieles. Por el papagayo. Entonces cuando la gente salió a defenderme, la gente salió a defenderme, entonces él dice, no, que él no dijo eso. Entonces son gente, una gente que dice algo, tiene que sostener su palabra. Porque si no, no tiene respaldo moral para ir adelante. ¿Cuál es la finalidad de demostrar este patogayo aquí? Bueno, es una crítica, una crítica en cualquier país del mundo. Este es un performance que en todos los países del mundo se permite. Si hay democracia, se permite. Si hay democracia, bueno, entonces ellos me dicen, no, que tú eres libre. Bueno, si tú eres libre, déjenme libre. Claro. Pero no, la libertad está sometida. ¿Alguna que se puede hacer ahora? ¿Alguna que se puede hacer ahora?